El presidente Duque acaba de informar que a todo el nivel ejecutivo de la Policía Nacional le aumentaron el salario y lo peor es que lo anuncian como la gran noticia. Mientras tanto, el salario mínimo para el resto de la población está ahí estancado. Y hoy quiero compartirles una gran noticia. Se firmaron los decretos para que todo el nivel ejecutivo tenga un aumento en sus ingresos que reconozca ese gran servicio que le prestan a Colombia. Siga. Por favor, prenda la luz. Le estoy pidiendo un gran favor. Estoy dando una orden de policía, no me la acatan. Siga. Prenda la luz, por favor. Siga. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Para que todo el nivel ejecutivo tenga un aumento en sus ingresos que reconozca ese gran servicio que le prestan a Colombia. En videos anteriores en este canal hemos denunciado actos similares, militares que han abusado de la fuerza de sus propias compañeras o familiares de sus propios compañeros, y la institución no ha hecho nada para solucionar este tipo de problemas. Mi hija, menor de edad, fue víctima de abuso sexual por parte de un miembro de la fuerza hace tres años. Lo denuncié, le informé a mis jefes superiores, los cuales entraron en omisión y des... los cuales entraron en omisión y desacreditaron el caso. Es por esto que el candidato Gustavo Petro ha hecho mención a este tipo de actos y es por eso que el cambio en la manera en cómo actúa la fuerza pública debe llegar de manera urgente. Las Fuerzas Armadas se convierten en el instrumento estratégico de la seguridad y la seguridad es seguridad humana, es decir, se mide en vidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!